Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tenemos aquí un ejercicio que corresponde a la identificación de un sistema par polo cero. También se llama un sistema de primer orden con un cero adicional. Corresponde a un circuito con dos resistencias y un condensador y lo que nos piden es de entrada que encontremos la función de transferencia de este circuito, primer apartado, y una vez que la encontremos que en base a esta figura, que es la respuesta de mi circuito ante una entrada en escalón, una entrada U en escalón, identificamos los valores de R1 y R2 teniendo en cuenta que nos dicen cuánto vale C. Finalmente nos dicen que con estos valores que hayamos encontrado de R1 y R2, recalculemos, repropongamos un valor de C para que el tiempo de establecimiento sea otro. Vamos a abordar el primer apartado, que es obtener la función de transferencia. Este circuito es muy sencillo, podemos obtener la función de transferencia a partir del concepto de divisor de tensión, donde la función de transferencia, es decir, el cociente transformado de la plaza de la tensión de salida y la de la tensión de entrada, la obtendremos como el cociente entre la impedancia donde medimos la tensión de salida, tener en cuenta que tenemos una resistencia y un condensador en serie. Luego la impedancia de estos dos elementos en serie será R2 partido más 1 partido por CS. Partido por la impedancia total, la impedancia total será R1 más, de nuevo, la R2 más 1 partido por CS. Si manipulamos esto un poquito, para que nos quede mejor, tendríamos R1 más R2, voy a sacar CS, factor común, arriba y abajo, aquí tendríamos R2 por CS y más 1. Esta es la función de transferencia que me estaban pidiendo de mi circuito con dos resistencias y un condensador. Como vemos, corresponde a un par por cero, tenemos un sistema de primer orden con un cero adicional. Tenemos ahora que identificar cuánto valen R1 y R2 sabiendo que la C nos dan un valor concreto. Para eso vamos a apoyarnos en la gráfica, observando los datos que nos dan, el valor inicial, el valor final y la velocidad con la cual responde. Si nos fijamos en el valor inicial y sub cero, vemos que vale 0,5. Por el término de valor inicial sabemos que este es el valor inicial de respuesta al escalón. Pues sabemos que el valor inicial de respuesta al escalón coincide con la G de infinito. Si aquí hacemos que la S valga infinito, nos encontramos con que esto vale R2 partido por R1 más R2. Y para que esto sea igual a 0,5 llegamos a la conclusión de que R1 tiene que ser igual a la R2. Primera condición que tenemos para poder encontrar cuánto valen R1 y R2. Si intentamos echar mano al valor final, que como vemos en la gráfica vale 1, podríamos recurrir al teorema del valor final, puesto que el sistema es estable en el momento en el cual las raíces del denominador, los polos, tienen parte real negativa. Si calculamos cuánto vale G de infinito, nos encontramos con que vale G de 0, lo he puesto mal. Nos encontramos con que vale 1 entre 1. Es decir, independientemente de lo que apagan las R y las C, mi valor final siempre va a ser 1. Lógico si pensamos en cómo se comporta este circuito. Cuando estamos en el régimen permanente, valor final, el condensador se comporta como un circuito abierto. No he circulado corriente por mi circuito e independientemente de lo que apagan R1 y R2, como no he circulado corriente, la tensión que cae aquí es la misma que teníamos aquí. Luego, del teorema del valor final no sacamos nada. ¿De dónde podemos sacar el dato que nos hace falta? Pues de la componente temporal, de la velocidad de respuesta. Vamos a basarnos en el tiempo de establecimiento. Y ahora hay que considerar lo siguiente. ¿Qué es el tiempo de establecimiento? La definimos como el tiempo en el cual la respuesta tiene un recorrido que entra dentro ya del más o menos 5% de su recorrido total. En el caso de un sistema de primer orden que no tiene oscilaciones, entendemos que se ha alcanzado ese más o menos 5% cuando estamos dentro del 95% del recorrido. Pero fijaros que digo del recorrido. 95% de la evolución. ¿Por qué digo esto? Pues porque si tengo un sistema de primer orden que va desde 0 que responde desde 0 hasta un valor final ese 95% expongamos que es aquí de recorrido es cuando se ha llegado a 0.95 de y de infinito. Pero es que en mi par polo 0 la respuesta no va desde 0 hasta y de infinito sino que va desde otro valor en este caso en concreto desde 0.5 pero del que fuese este es 0 y este es 0.5 en este caso hasta 1. Entonces el recorrido que tenemos es este. Esto en este caso es 0.5. Luego tendré que ver cuándo se ha recorrido el 95% de este recorrido. Es decir cuando hemos pasado desde 0.5 hasta 0.5 más el 95% de esto. 0.95 por 0.5 Este valor precisamente es el que ya nos andaba en la gráfica. Este de aquí el 0.975 y vemos que esto ocurre en 12 segundos. Este será el 0.975 y vemos que T sub S son 12 segundos. Por otro lado sabemos que el sistema de primer orden en el tiempo de establecimiento es 3 veces la constante de tiempo luego tenemos que la constante de tiempo tiene que ser igual a 4 segundos. Y si por otro lado vamos a la función de transferencia y vemos cuánto vale la constante de tiempo tenemos que la T es R1 más R2 y por C tiene que ser igual a 4. Como nos dicen que la C tiene que valer un milifaradio y que R1 es igual a R2 tenemos que 2 por R1 por 10 a la menos 3 es igual a 4. Por lo tanto la R1 igual a R2 igual a 2000 a 2 kilo ohmios. Ahí tenemos los valores de las resistencias. Y por último el tercer apartado nos dicen bueno con esos valores que ya habéis encontrado de R1 y R2 redimensionar C para que se alcance el 0,975 en 3 segundos en lugar de en 12 esto sea más rápido respondiendo y podamos llegar a este valor de 0,975 en 3 segundos. ¿Qué tendrá que ser el condensador más grande o más pequeño? Para que el sistema sea más rápido respondiendo. Vamos a calcularlo. Yo quiero ahora que T sub S sea igual a 3 por lo tanto 3T igual a 3 T igual a 1 y en constante de tiempo T sigue siendo R1 más R2 por C como teníamos antes pero ahora la R1 y la R2 valen cada uno 2K luego tenemos 4K por C K es de 1000 ¿vale? Y esto tiene que ser igual a 1 por lo tanto la C tiene que ser igual a 0,25 milifaradios Bueno, pues esto es todo en este ejercicio.